Gracias. En Manizales también y en Cartagena. Así que estamos muy felices de poder compartir con todos ustedes, aquellos que nos ven por las redes sociales de Uniminuto Colombia y también para los asistentes aquí en este auditorio de Uniminuto en la sede presencial. Estamos muy felices de poder iniciar esta ceremonia de instalación en la mañana para que tengan un contexto. Tuvimos un conversatorio con el profesor invitado, profesor Broner, también estuvo invitada especial Carolina Botero de la Fundación Carisma, estuvo moderando Alejandro Lopera y también estuvo el coordinador de la misión de sabios, el doctor Clemente Forero. Nos estuvieron acompañando en la mañana con una charla muy interesante acerca de la seguridad en la era digital. Tendremos en estos momentos un espacio de inauguración, de bienvenida al profesor Broner, por parte del padre Harold Castilla de Voz, también está el doctor Duván Ramírez, rector de la Universidad de Manizales y también está el doctor Nelson Orozco, viceministro de Talento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos muy felices de que puedan estar ustedes compartiendo este espacio y después de estos saludos, de este acto inaugural, vamos a tener una conferencia central con el doctor Broner, con el profesor Broner acerca de los desafíos de la ciudadanía en la era digital. Entonces, les invito para que iniciemos en estos momentos con las palabras de nuestro anfitrión, el padre Harold Castilla de Voz, que nos va a hacer unas palabras en el marco de este maravilloso evento, de estas conversaciones franco-colombianas sobre ciudadanía, educación y cultura en la era digital. Padre Harold, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Saludo a los que están aquí presentes en nuestro salón, por supuesto a todos los que nos están atendiendo, mirando, desarrollando este momento a través de lo virtual, precisamente, profesor Broner. También tiene sus bondades, no todo. Quisiera compartir con ustedes algunas palabras que hacen alusión a este evento, saludando de manera especial a nuestro viceministro Nelson José Orozco. Muchas gracias por estar aquí en nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él es el viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Muchas gracias por hacerte presente. En nombre también del Ministerio. Y al doctor Dubán, Emilio Ramírez, quien es nuestro rector de la Universidad de Manizales. También muchas gracias por compartir en esta tarde con nosotros. Por supuesto, al profesor Gerard Broner, quien nos acompañará tantos días. Gracias, profesores, decanos, estudiantes, todos, bienvenidos. Muchas gracias por hacerse presente. A todo el equipo de Uniminuto, que ha hecho posible también esta oportunidad de integración colombo-francesa. Y a la doctora Patricia, a la doctora Estefany, al doctor Tomás, en fin, todos los que han estado participando. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nuestro invitado internacional de lujo para estos próximos siete días, en varias rectorías de Uniminuto, Bogotá, Manizales, Cartagena y en alianza con la Universidad de Caldas y con la Universidad de Manizales, el profesor Gerard Broner, gran sociólogo francés, encargado por el presidente Macron, de un importante informe sobre la era digital y sus consecuencias en el estado de la democracia, tendrá la responsabilidad de la doctora, que se convierte en la universidad. Tendrá la responsabilidad de ilustrarnos con sus grandes conclusiones. Coincidencialmente, los calendarios electorales de ambos países, tanto de Francia como de Colombia, se cruzan este año, de igual forma de los desafíos de nuestras democracias de cara al impacto de la revolución digital, que yo diría es quizás lo más importante. De las redes sociales, de la información y de la desinformación en el diálogo ciudadano, y en este contexto estoy seguro que vamos a aprovechar al máximo al profesor Bronner, ya lo hemos estado haciendo desde esta mañana, y toda su experticia en diálogo con nuestras comunidades académicas, nuestros estudiantes, de manera especial. Yo quisiera de verdad que nuestros estudiantes aprovecharan todo este conocimiento y toda esta experticia, pero por supuesto también profesores, graduados y todo el público en general, que seguramente va a participar de estos encuentros. Es nuestra responsabilidad como instituciones de educación superior, poder abrir horizontes y acercar a nuestra comunidad, y a los colombianos en general, a la comprensión de los fenómenos sociales relacionados con la calidad y la ética de la información. Aquí está lo importante, la calidad y la ética de la información, y la supuesta neutralidad de las redes sociales, para que las personas puedan ejercer una ciudadanía activa y una ciudadanía informada. Así fortalecemos la democracia y ponemos en diálogo ciudadano a la altura del mismo reto democrático. La revolución digital modifica profundamente nuestros modos de vida. Estos días lo expresé en una de mis columnas. Nuestras economías, nuestras prácticas sociales, todo, absolutamente todo, está permeado por esta revolución digital. Está en juego la seguridad y la autonomía de los datos de instituciones públicas, también privadas, la soberanía de los países, la democracia de una sociedad. Lo digital está modificando en profundidad nuestra relación a la producción, a la difusión, a la interpretación de la información y, por supuesto, de la comunicación. La revolución digital replantea igualmente los retos éticos que rodean la sociedad de la información digital. Estamos hoy por hoy enfrentados a cantidades inéditas de información en clave competitiva, sin marco ético establecido y sin control estatal o multilateral, donde se busca captar el mayor número de internautas y obtener con la manipulación algorítmica de datos personales, escogencias sociales, culturales, económicas, opiniones políticas, necesidades de salud, entre muchos otros. La saturación y la desregularización del sistema de información en las redes sociales pone en jaque la capacidad de vigilancia epistemológica de los individuos, haciéndolos permeables a falsas informaciones, a desinformación, a mala información, a sesgos, a teorías de conspiración. Y es este marco de reflexión sobre los peligros de la desinformación que el martes, este martes 11, perdón, el martes 11 de este año, el presidente, en enero, el presidente de la República Francés recibió a la Comisión de Expertos denominada La Ilustración en la Era Digital. Presidida por nuestro profesor Gerard, aquí presente, que le presentó este informe, la comisión de 14 miembros, formada por académicos, periodistas, asociaciones e historiadores, examinó el reto que supone Internet para nuestra democracia y nuestro acceso a la información. celebró un centenar de audiencias en las que participaron todos los representantes de las principales plataformas digitales, así como denunciantes de malas prácticas. Este trabajo se inscribe en un movimiento y en una dinámica internacional y multinacional para regular las grandes plataformas de Internet y civilizar estos espacios públicos, en particular, combatiendo el desarrollo del odio en las redes sociales. Todo esto converge, como lo suelo decir, en la necesidad de un sistema de información que sea enfática y repetidamente ético, ético, ético hasta el final. Todos juntos, gobiernos, plataformas, ciudadanía, medios de comunicación, instituciones de educación, debemos ser pioneros en la lucha contra la desinformación y la regulación de las grandes plataformas. En este contexto, debemos comprometernos en particular, nosotros como universidades, primero, a reforzar el pensamiento crítico y a educar en todos sobre los medios de comunicación y la información en la era digital. Segundo, sensibilizar los estudiantes sobre la ética de la información y los peligros de participar, consciente e inconscientemente, en la difusión de falsas informaciones. Segundo, intensificar la investigación sobre estos fenómenos, una investigación interdisciplinar de alto impacto, enmarcada en un paradigma de ciencia abierta y que pueda usar y crear datos abiertos a toda la ciudadanía, pero también capaz de desarrollar proyectos de ciencia ciudadana alrededor de este tema de desinformación, ciudadanía, democracia, capaz de coordinar los esfuerzos para identificar y prevenir la desinformación y las eventuales interferencias digitales internas como extranjeras. Tercero, visibilizar e impedir la promoción o financiación de actores que perjudican la información, la cuestión social en pro de una democracia. Intensificar, cuarto, la presión sobre las plataformas que en ocasiones obtienen enormes ingresos por explotar lo peor del comportamiento social de sus usuarios, las recomendaciones de la Comisión Bronner, por ejemplo, sobre los algoritmos, el diseño de la interfaz o el resultado de determinados contenidos, permitirán ilustrar esta lucha esencial para las democracias. Aquí compartimos plenamente la fórmula de hacer del pensamiento crítico una gran causa nacional y educativa en todos los niveles. Más allá de las herramientas digitales de fact-checking, que no son conocidas todavía por ciertas poblaciones, una de las claves es sin duda desde la escuela primaria hasta la universidad educar a los más jóvenes, que son grandes consumidores de información en las redes sociales en particular. Y luego, por supuesto, seguir concientizando a los adultos, insistir en la importancia de la alfabetización mediática e informativa, la conciencia de lo que es un hecho cierto, la información y la necesidad de un juicio y análisis autónomos, mi querida decana Eliana. En este entorno, una de las claves es educar a las generaciones más jóvenes, que son los principales consumidores de noticias en las redes sociales. ¿Ustedes sabían que la pandemia disparó el uso de las redes sociales? Seguramente que sí, 27% más que hace un año. El acceso a redes sociales en América Latina aumentó el 82% en el año 2021. El número de usuarios en las redes sociales en Colombia creció 11.4% desde el año 2020, superando los 39 millones de personas, más de 4 millones frente al año 2019, a pesar de las brechas, de lo digital, a pesar de las brechas. Colombia es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de tiempo destinado al consumo de redes sociales, 3 horas 45 minutos al día en promedio. A nivel global, en todo el mundo, en los últimos 12 meses, se sumaron 332 millones de nuevos usuarios de Internet, un total de 4.720 millones de personas en el mundo hoy están en el Internet. Eso significa que el 60% de la población mundial ya usa Internet, con desigualdades reales, no las estoy obviando. El número de usuarios de Internet está creciendo 7.6% anual, equivalente a un promedio de más de 900 mil usuarios nuevos cada día. El mundo pasa un promedio de 6 horas, 54 minutos al día en Internet. Ustedes se preguntaron en solo un minuto cuántas actividades digitales se generan. 60 segundos pasan muy rápidamente, pero en este lapso de tiempo suceden un sinfín de cosas en el mundo online. En el año 2021, por ejemplo, se calcula que se compartieron alrededor en un solo minuto más de 695 mil historias en Instagram. Los usuarios de WhatsApp y de Facebook Messenger enviaron 69 millones de mensajes y se subieron 500 horas de contenido a YouTube. Aunque vertiginosas estas cifras son solo una pequeña muestra de este ritmo frenético con el que se generan e intercambian datos y actividades en la red. Uno de los problemas es que los usuarios de redes sociales son más propensos a creer en información errónea. Una gran encuesta reciente en Estados Unidos, por ejemplo, reveló que las personas que se informaban de política a través de plataformas digitales eran más susceptibles de creer en información falsa o que no estaba verificada. Y según varios estudios en diferentes países, el 28% de los jóvenes de 18 a 24 años confía más en la información transmitida en las redes sociales que en las que encuentra en los medios de comunicación. El 47% de los jóvenes entre 18 a 24 años también piensa que con las redes sociales cada vez es menos necesario consultar directamente los sitios de medios de comunicación online. Y el 45% de los jóvenes entre 18 y 24 años utiliza Internet y las redes sociales como primera fuente de noticias. Además de las redes sociales, se ven favorecidas por las personas que creen en las teorías de la conspiración, casi la mitad, el 46% de los que creen en varias teorías conspirativas, dicen que se informan primero a través de las redes sociales, lo que supone el doble de lo que no creen en absoluto en ella, es decir, el 24%. En este contexto, la pandemia ha servido como caldo de cultivo para el desarrollo de este fenómeno que es objeto de nuestro primer conversatorio franco-colombiano con el profesor Bronner, esperamos que siga habiendo, profesor Bronner, otros encuentros. La desinformación. Las Naciones Unidas incluso han creado un nuevo término, la infodemia. Una pandemia que tiene como virus la desinformación. La posverdad, la fake news, bueno, todo lo que ustedes allí… Y en este marco, las tres universidades involucradas en esta serie de eventos académicos y de encuentro con el profesor Bronner, en las tres ciudades, Bogotá, Manizales y Cartagena, hasta el próximo 4 de abril, organizamos un evento sólido, coherente, con el momento país en el que pasamos, en el que se involucró un comité científico y organizador compuesto por las tres instituciones, Uniminuto, la Universidad de Caldas y Manizales, con nuestros mejores investigadores en el tema y una mirada interdisciplinaria indispensable frente a un fenómeno tan complejo. En el caso de Uniminuto, nuestros grupos de investigación en nuestra rectoría de Bogotá, Eje Cafetero y Caribe, se movilizaron fuertemente para diseñar este evento. Nuestras sedes de Bogotá y Cartagena están igualmente listas para todos los conversatorios y conferencias que son pares de este evento. Fue posible, gracias en particular a la voluntad del profesor Bronner, de poder compartir su experticia y sus conclusiones con la Academia Colombiana, pero también gracias al liderazgo de Nelson Vallejo Gómez, a quien le agradezco desde aquí de Colombia, un ilustre colombiano, ahora Inspector General de Educación en el Ministerio de Educación Nacional de Francia, en este país, de corazón a todos les extendemos un agradecimiento profundo, estimado profesor Bronner y apreciado Nelson por estar aquí con nosotros físicamente o de manera remota. Quisiera también terminar estas palabras de apertura, agradeciendo a todo el equipo de Uniminuto que está haciendo posible estos siete días de actividades, las vicerectoras generales, Patricia Martínez, Estefanín Lavó, el director de Investigaciones, Tomás, la líder de Internacionalización de la Institución, Doris Bermúdez, los rectores y vicerectores académicos de la Rectoría de Bogotá, Eje Cafetero y Caribe, y todos sus equipos locales académicos de Internacionalización de Eventos, nuestros invitados especiales, entre muchas otras personas, que por su compromiso incansable, nos permitirán disfrutar del mejor evento posible, en compañía del profesor Bronner. Para finalizar, es definitivamente un gran honor para mí, como rector general de Uniminuto, insertar este evento en la celebración de los 30 años de la institución, de funcionamiento activo de Uniminuto, 30 años transformando vidas y territorios, al servicio de las personas, de su felicidad y de su desarrollo humano y social. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a este evento, bienvenidos a Uniminuto, su casa de ahora en adelante. Muchas gracias, buena tarde. Agradecemos al padre Harold Castilla por sus palabras. A continuación invito a nuestro rector también de la Universidad de Manizales, doctor Dubán, para que por favor también nos dirija unas palabras en el marco de este evento. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que están acá en este auditorio y quienes están observando a través de las redes. Un agradecimiento al padre y a todo su equipo de trabajo por la acogida que hemos tenido el día de hoy acá en Uniminuto, Uniminuto, realmente una organización muy bonita, yo creo que muy valiosa para todo Colombia, por todas las cosas que se han venido haciendo en beneficio de la gente más pobre de este país. Yo creo que es una obra muy bonita. Bueno, lo uno pues, agradecer que nos hayan invitado a la Universidad de Manizales a participar de esta actividad. Lo recibimos de muy buena manera cuando nos invitaron y estuvimos dispuestos siempre pues a ofrecer todo nuestro apoyo para que tuviéramos un buen proceso. Precisamente antes de ingresar a este auditorio conversábamos algo alrededor de lo que estamos viviendo en este momento en el país, cómo en la campaña presidencial, por ejemplo, fundamentalmente está más centrada en los ataques personales entre los diferentes candidatos y en el uno sacar, digamos, las cosas negativas del otro que en cada uno centrarse en decirle al país qué es lo que le está proponiendo, cómo es que va a cambiar el país, cuáles son las decisiones que va a tomar, cuáles son los recursos que vamos a, o que va a disponer y de qué manera va a hacer los cambios que el país necesita. Y pues todo esto se hace eco en las redes sociales donde nosotros hemos visto pues campaña no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo donde las campañas se centran más en eso de descalificar que de construir. Y de eso está pues llena las redes sociales de muchas noticias falsas, aunque yo a veces pienso que no solamente las redes sociales, sino que esto lo que hace es que las amplifica, porque ya desde la época de la Segunda Guerra Mundial se decía que el primer sacrificado en la guerra era la verdad. De alguna manera yo podría decir que también tal vez en la política el primer sacrificado es la verdad y se utilizan las redes sociales para amplificar algunas de las mentiras que no permiten que los ciudadanos tomen una decisión de alguna manera bien informados y de acuerdo con lo que efectivamente puedan los quienes vayan a gobernar el país hacer. Yo creo que si miráramos el título de la presentación de desafíos de la ciudadanía en la era digital, pues yo creo que nosotros como universidades tenemos una gran responsabilidad en enseñarle a nuestros jóvenes a asumir toda la información que está contenida en las redes sociales, en la era digital y ser críticos con ella, como decía el padre, estimular el pensamiento crítico para que no traguen entero la información que encuentran allí, sino que de alguna manera la procesen y tengan la posibilidad de mirar que de lo que se encuentra en las redes puede ser cierto y que no. Además de los peligros que nosotros estamos observando también para nuestros niños, nuestros jóvenes, entonces también tenemos una responsabilidad y de cuidar de esta población de niños de acuerdo con lo que están siendo expuestos. Bueno, yo no me voy a alargar mucho más, simplemente agradecemos el poder estar acá, el poder usar este micrófono y pues de una vez decirles que infortunadamente por compromisos previamente adquiridos no los voy a poder acompañar en Manizales, pues que vamos a estar como anfitriones, pero allá estará nuestra vicerectora atenta para cualquier apoyo que puedan requerir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duván Ramírez. Y por último, invito al doctor Nelson Orozco, viceministro de Talento y Apropiación Social de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Viene, viceministro. Muy buenas tardes a todos y todas. Padre Harold Castilla, muy amable por la invitación. Es un placer estar acá en este evento, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en este tema tan importante que es la ciudadanía en la era digital. Profesor Bronner, tanto gusto, es un honor estar acá, también escuchando su conferencia y todos los aportes que se dan desde esa misión de sabios que se dio en Francia y la ilustración en la era digital. Rector Duván, muy amable por estar acá, por la invitación, por compartir este espacio. Doctora Patricia Martínez, tanto gusto en estar aquí. Decanos, profesores, estudiantes, a toda la comunidad, a todos los que están acá presentes y los que están en los medios. Pues desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, también un saludo del Ministro Tito José Crisien, que no nos pudo acompañar acá, pero pues estoy en representación de él y del Ministerio. Sencillamente quiero dar un mensaje de lo que se viene haciendo, como ustedes conocen, a nivel estatal, donde básicamente nosotros como Gobierno y desde el año 2012 venimos recogiendo muchos elementos que nos permiten, digamos, mitigar un poco todo lo que tiene que ver con la mala información, la desinformación en las redes sociales. Y todo eso tiene que ver con Internet. En Internet vemos muchos escenarios en diferentes sectores, en el educativo, en las redes sociales, en temas de gobierno, en fin, en muchos aspectos que nosotros tenemos que abordar de buena manera. Y como ustedes saben, eso se empezó a plantear, digamos, desde un escenario organizacional a través de las estrategias de gobierno en línea, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la administración pública. De ahí parte también el manejo bueno de la información. En ese sentido, con estas estrategias de gobierno en línea, lo que se busca es precisamente generar transparencia de la información, publicar la información, generar procesos de transaccionabilidad de la información, transformación de la información y democratización y participación de la información. Si ustedes se dan cuenta, en la administración pública, por lo menos, ya con estos lineamientos se puede observar que toda la comunidad, toda la ciudadanía puede entrar a sitios confiables donde se encuentra la información de trámites, servicios, publicación de información, del quehacer, de cada una de las instituciones de administración pública, del orden nacional, territorial y municipal. En ese sentido, digamos, con esas apuestas, venimos recogiendo escenarios de participación que permiten afianzar una información, digamos, pública, confiable. Igualmente, pues la invitación, como ustedes lo han visto, en Confío en TIC y todas las estrategias que se han emanado desde el gobierno, se dan las pautas en un sentido cultural, más que todo. Acá no se trata de reglamentar, exigir, generar protocolos que lleven a la gente a llevar unas buenas prácticas frente al manejo de la información y en ese sentido, lo que se busca es más bien sensibilizar a toda la ciudadanía de tal manera que lleve buenas prácticas sobre a qué sitios accede, sobre qué manejo le da la información, porque es un tema de respeto también con lo que yo voy a conocer y con lo que voy a aprender y apropiar cognitivamente. Y en ese sentido, pues las recomendaciones y para dar algunos tips muy puntuales que se emanan y que los encuentran también ahí en las pautas del Ministerio de las TIC es primero leer. Muchas veces no leemos, muchas veces vemos simplemente un título y con eso ya hacemos una percepción de un mensaje, ya sea en una red social, ya sea en una noticia, ya sea en cualquier publicación. Y en ese sentido, nosotros si leemos y realizamos una lectura completa de todo lo que queremos apropiar es válido. Igualmente, el otro tip que parece natural pero que muchas veces no lo hacemos es verificar la temporalidad, la época en que se publica la información. Nosotros muchas veces vemos una noticia que es de hace 10 años y la asumimos como actual. y aparte de eso verificar y comprobar. Es decir, nosotros debemos comprobar qué información estamos consumiendo. Y el mensaje a la ciudadanía es comprobemos, recomprobemos, verifiquemos, triangulemos la información. Triangular la información es verificar y no quedarse con una sola fuente sino verificar diferentes fuentes. En ese sentido, digamos, lo vemos en el sector académico. Aquí ya empiezo a hablar de un tema de la cuádruple hélice que es fundamental para lo que estamos haciendo desde MinCiencias. Haciendo una analogía frente a la misión de sabios, nosotros también tenemos una misión de sabios internacional de 47 personas con las cuales 16 son internacionales y el resto son nacionales donde se construyó la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Los invito a que la lean, está reciente, es de diciembre del año pasado y en ella entre todos los focos se manejan ocho focos de diferentes temas, biotecnología, bioeconomía, el tema de ciencias básicas y del espacio, de la sociedad, energía sostenible, en fin, de todos los focos hay una que es precisamente las tecnologías convergentes industrias 4.0. En ellas se maneja todo lo que tiene que ver con la era también digital y todo lo que conlleva a los escenarios tecnológicos que nos permiten acceder a toda esta información, big data, minería de datos, bueno, todo el tema de la nube, inteligencia artificial, machine learning y ahí viene todo lo que el padre mencionaba, los algoritmos, cómo hacemos que esos algoritmos sean beneficiosos, que no sean para hacer daño, que tengan un propósito de calidad y de beneficio social y es ahí donde nosotros estamos trabajando desde MinCiencias, hacemos fortalecimiento de capacidades, es fundamental, todo el tema cultural se basa en el fortalecimiento de capacidades y esas capacidades deben estar en torno a generar escenarios también éticos dentro de esa profesionalización y bueno, en MinCiencias también buscamos un alto nivel educativo para que se generen desde diferentes escenarios todas las fortalezas que se requieren para que todo este tema de la era digital se fortalezca pues obviamente desde un sentido globalizante porque ya no se puede hablar de un sector o de un país sino de un escenario mundial entonces ese es como el mensaje que quería darles vuelvo y reitero los invito a que vean la política de ciencia, tecnología e innovación hay muchos elementos muchos elementos que aportan a esto el tema de capacidades el tema de apropiación social del conocimiento el tema de apropiación social del conocimiento es lo que estamos hablando y lo que estamos hablando es poder generar un nivel mucho más alto para promover digamos no solo factores sociales sino también económicos en el país es decir la idea ya es generar productos servicios que estén a un nivel 3 y 4 de la economía donde la ciencia la tecnología la innovación el conocimiento científico van a aportar mucho en todos estos aspectos muchas gracias por la invitación nuevamente y les agradezco poder estar en este panel en este evento Muchas gracias viceministro muy amable pues bien vamos entonces en estos momentos con la conferencia del profesor Gerard Bronner desafíos de la ciudadanía en la era digital así que invito al profesor Gerard Bronner voy a leer rápidamente en la mañana lo hice ahora lo vuelvo a hacer muy rápidamente para que conozcan acerca del profesor Gerard es profesor de la Universidad de París de Hiderot especialista en sociología y ciencias cognitivas sus investigaciones son entre otros temas sobre creencias colectivas errores de raciocinio y sus consecuencias sociales es miembro de la academia de tecnología de la academia nacional de medicina y del consejo científico de educación nacional de francia tiene algunas publicaciones para que si quieren tomar papel y lápiz posteriormente las puedan buscar el imperio de las creencias en el 2003 ha sido traducido a 10 idiomas y obtenido el premio de la academia de ciencias morales y políticas tiene otra publicación otro libro el pensamiento extremo como los hombres ordinarios se vuelven fanáticos en el 2016 y recibió el premio european amalfi prize for sociology and social science y su último libro apocalipsis cognitiva recibió el premio ojo y está en curso de traducción al español por la editorial planeta pueden ver también un documental en youtube acerca de la democracia de los creadores así que profesor general bienvenido y adelante con su conferencia bonsoir a todos a todos señor viceministro señores rectores estimados colegas queridos amigos es un gran placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes aún si bueno algunos de nosotros ya nos encontramos esta mañana y ya empezamos por así decirlo la conversación esta tarde me pidieron una conferencia quizás un tanto más general sobre un tema que ya fue evocado por mis predecesores hace un momento el tema el tema cuyo título aparece aquí el tema de la ciudadanía en la era digital en inspiró ese tema ese tema le inspiró al presidente de la república francesa al señor Emmanuel Macron un trabajo él me encomendó a través de una carta en septiembre del 2019 no hace mucho tiempo me escribió una carta para pedirme que conformara un equipo para abordar ese tema trabajamos tres meses no es mucho no es mucho todos los días bueno no diré que noche y día porque no sería verdad pero sí todos los días incluyendo los fines de semana nos entrevistamos con más de 100 personas vimos la literatura científica sobre ese tema algunos ya conocíamos mucho esa literatura y así avanzamos y en enero pasado entregamos el informe se puede descargar el informe fácilmente pero está escrito en francés puede ser que no todos ustedes lo puedan leer pero fíjense que sí me sorprendió muy favorablemente el haber visto numerosos francófilos y francófonos aquí desde que llegué yo tengo que decirles en cambio que no hablo nada de español tengo que reconocerlo pero les prometo que me dedicaré lo más pronto posible porque me parece una lengua magnífica pero todavía sigue guardando muchos misterios para mí por eso es que me dirigiré a ustedes en francés y quisiera agradecer muy especialmente a las dos intérpretes que me parece que han hecho un trabajo realmente formidable muchas gracias a ustedes señoras y voy a tratar de hablar lentamente para facilitarles un tanto su labor bien este informe fue entregado y podríamos preguntarles por qué el presidente Macron me envió esta carta encargándome esta misión porque después de todo en el fondo hay grandes instituciones internacionales que ya se habían planteado la pregunta sobre las falsas informaciones y los efectos que tienen en la vida democrática y la vida social en general la UNESCO por ejemplo la ONU la OMS recientemente a comienzos de la pandemia y usted lo dijo señor rector cuando se habló de infodemia es decir epidemia de falsas informaciones todo eso podría parecer sorprendente porque a comienzos de los años 2000 algunos recordarán pues precisamente la UNESCO en ese entonces había elaborado un informe importante que se llamaba hacia las sociedades del conocimiento era un informe cargado de esperanza en donde se nos explicaba que gracias a lo digital con la condición de que se lograra reducir la fractura digital es decir que hubiera más acceso a internet pues bien los ciudadanos conocerían más y tendrían más formas de razonar y acceder al conocimiento y que los intercambios en las redes sociales que no existían de manera tan amplia en ese momento pero que ya existían iban a dar cierta serenidad al debate que vendría después para comprender el punto de vista de los otros que permitiría decirse bueno hay personas que piensan de otra manera etcétera pero las cosas no sucedieron así era una bellísima esperanza no debemos abandonarla pero realmente hay que comprender exactamente qué fue lo que sucedió en cambio qué sucedió pues bien y lo que nos amenaza hoy justamente es simple y llanamente la ruptura la fractura de nuestro zócalo de nuestra base epistémica común qué significa esto esto significa o se refiere a la posibilidad de vivir en la misma sociedad pero no en el mismo mundo y exactamente eso es lo que está pasando prácticamente en todos lados no conozco todavía pero seguramente voy a conocer un punto mejor lo que pasa en Colombia pero he estudiado por ejemplo muy bien lo que sucede en Francia lo que sucede en Estados Unidos y a ese respecto hay un estudio muy interesante del Pewi Center un centro que hace sondeos en Estados Unidos y un estudio longitudinal es decir a lo largo del tiempo y ese estudio trata de ver las posiciones políticas en Estados Unidos particularmente ver si esas posiciones políticas se polarizan es decir si se radicalizan miren este gráfico bueno está escrito en francés pero se los voy a ir describiendo se trata de un estudio entre 1994 hasta el 2017 y muestra la polarización de la opinión en líneas generales digamos los polos aquí y aquí se refiere a quienes están comprometidos políticamente es decir más radicales que los otros y en el centro están aquellos moderados los moderados es decir quienes pueden cambiar de opinión según las elecciones etcétera los indecisos fíjense como a medida que pasan los años y en 2017 es algo que llama mucho la atención y aterra prácticamente es una polarización total de la sociedad estadounidense y va muy muy lejos porque hay estudios además que muestran que hoy los medios de comunicación republicanos ya no citan nunca nunca a los medios de comunicación demócratas y a la inversa es decir que hay cada vez menos espacio epistémico común en esa sociedad y eso es supremamente inquietante y en el caso de Francia es igual porque en otro estudio de una universidad de la costa oeste de Estados Unidos hecho ahí se vio que los países entre los países de la OCDE o los dos más polarizados son Estados Unidos ya lo vimos y Francia después y eso pues para un francés es algo muy inquietante no sé en dónde está Colombia desde ese punto de vista pero he oído ya algunas descripciones el sesgo de negatividad en la campaña electoral es algo que hoy día editorializa todas las campañas electorales que he podido analizar así pues ¿cómo se llegó a este punto? ¿qué fue lo que sucedió? lo que sucedió es algo paradójico es consecuencia viene de dos noticias muy buenas por lo demás el encuentro de dos buenas noticias fue lo que provocó esta situación relativamente incómoda ¿cuál fue la primera buena noticia? esa noticia sencillamente fue que prácticamente en todo el mundo gracias a los progresos de la ciencia gracias a los progresos de la productividad laboral y de las luchas sindicales es decir todos los logros que se tienen posibilidad de vacaciones pagadas fines de semana en el ámbito laboral etcétera gracias a todo eso nuestra disponibilidad mental ha crecido muchísimo ha aumentado ¿qué significa disponibilidad mental? sencillamente se refiere al tiempo que tenemos disponible las 24 horas del día cuando uno extrae el tiempo laboral el tiempo biológico porque hay que dormir hay que comer el tiempo doméstico para las labores domésticas etcétera en fin el tiempo que queda ahí es un tiempo que ha aumentado sensiblemente al comienzo comienzos del siglo XIX en Francia el trabajo prácticamente ocupaba 40% del tiempo que estábamos o de nuestra vida era 40% ahorita 11% y eso debido a los progresos de la productividad laboral hice este cálculo en el caso de Francia pero estoy seguro que para Colombia sería algo que no estaría muy lejos de eso un progreso geométrico de la disponibilidad mental es decir del número de miles de horas en el seno de una población horas disponibles disponibles para qué y esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora hay que decir que en Francia tenemos ocho veces más de disponibilidad mental comparativamente con el comienzo del siglo XVIII y es una noticia formidable porque entonces podemos ir a buscar grandes obras musicales literarias dirigirnos hacia descubrimientos científicos etcétera es decir a todo aquello que nos aporta la mente humana el espíritu humano lo mejor pero también lo peor y a qué es a lo que dedicamos nuestro tiempo de cerebro liberado esa es la pregunta fundamental porque ese tiempo de cerebro disponible por decirlo así es el más es el tesoro más precioso de la humanidad que vamos a hacer con ese tiempo de cerebro de lo que hagamos con eso dependerá nuestro porvenir colectivo esa era la primera buena noticia la segunda cuál es la segunda buena noticia es que además de esa disponibilidad mental tenemos lo que ya se evocó esta mañana que es una disponibilidad de la información porque no esto bueno tener tiempo libre o disponibilidad de cerebro está bien pero se necesita disponibilidad de información y ella progresó avanzó a un nivel gigantesco casi inimaginable lo decía esta mañana y recuerdo lo que les dije cómo acercarnos y cómo mostrar ese aumento por ejemplo a través del número de internautas en el mundo evidentemente la aparición de los mundos digitales explica buena parte de esta nueva disponibilidad de la información pensamos que a comienzos de los años 2000 aquí es decir al comienzo de la democratización de internet ya se había producido más información que desde el invento de la imprenta por Gutenberg en 2005 se había producido en la tierra 150 exabits de datos lo cual es considerable y 5 años después en el 2010 se había producido 8 veces más y una vez más en los dos últimos años 90% el 90% de la información disponible fue producida entonces fíjense que tenemos a la vez una enorme disponibilidad mental y frente a ella o al lado de ella una disponibilidad de información enorme todas las condiciones se reúnen así para que efectivamente vayamos hacia una sociedad del conocimiento pero no es lo que está pasando lo que está pasando en realidad es que por un lado esa información sí está disponible ya se los dije pero también y esa también es una noticia formidable todos todos hoy en día estamos en capacidad de intervenir en el mercado de información y esto es una revolución porque fíjense que antes solo algunos individuos considerados como legítimos socialmente podían expresarse públicamente esta posibilidad que tenemos de intervenir todos tenemos nuestros celulares por ejemplo en el bolsillo que nos permiten grabar un momento de realidad sonido imagen y trasladarlo transmitirlo inmediato en las redes sociales en los mercados públicos y semipúblicos me gusta muchísimo esta imagen esta imagen que lo muestra es el mismo lugar el mismo sitio entre el 2005 y el 2013 entre los dos hay algo hay algo que cambió como ven ustedes si un cambio pequeñito no efectivamente entre estos dos momentos surgió la posibilidad de intervenir y la masa disponibilidad de información que evoqué se debe a esto en gran parte se debe a las fotos a las videos a los videos que luego ponemos en las redes sociales y en los chats y que sucede lo que se parece más a esto es un efecto psicológico que se llama efecto cóctel ¿cuál es el efecto cóctel? fíjense que sucede a nivel mundial este sería un cóctel en una fiesta ¿cuál es el efecto cóctel? sin duda alguna usted lo ha vivido muchas veces muchas veces han ido a cócteles a veladas entre amigos se han reunido momentos amistosos viviendo estando juntos y en esa velada en esas veladas cuando hay más de 10 o 20 personas no se habla no se habla no habla los 20 en un solo grupo hay grupitos y tienen esos tienen conversaciones más privadas uno tiene la impresión seguramente usted lo ha vivido uno tiene la impresión que uno está oyendo solo la conversación con el que está hablando y el resto es como un murmullo un ruido confuso difuso pero de hecho ¿qué sucede? el cerebro procesa la información lo único es que no atrae la atención de uno de manera consciente sobre la información que llega de lejos ¿y por qué les estoy contando esto? sucede que en algunas circunstancias el cerebro nuestro cerebro le pide a uno que se concentre que le ponga atención a esa otra información si dentro de todo ese ruido alguien por ejemplo dice su nombre a uno le llama la atención y de pronto o se voltea para ver quién está diciendo ve hay alguien que está hablando de mí y uno en cambio está pensando que no está oyendo esas otras conversaciones ahora si alguien dice sexo seguramente ahí también nos llamará la atención porque algo que está profundamente inscrito en nuestro cerebro de mamífero nos llama la atención y nos lleva a buscar esa información a pesar de nosotros mismos pensábamos que no estábamos escuchando pero es algo como que nos jala nos lleva a poner atención si por ejemplo un término ligado con lo que sería conflictual o conflictivo un insulto por decir algo como les voy a dar ejemplos todos sabemos insultos en fin ahí también su oído se va para allá porque puede ser potencialmente peligroso el peligro el riesgo en fin hay toda una serie de información que tiene el poder dentro de todo ese murmullo todo ese rumor tiene el poder de atraer nuestra atención entonces ustedes verán hacia donde me dirijo es que precisamente la masa de información disponible es imposible es decir nuestro cerebro no la puede procesar completamente entonces a veces escogemos lo que queremos pero con frecuencia es la información la que nos escoge a nosotros sin que lo queramos voluntariamente y no se escoge en función de obsesiones que están en nuestro cerebro y ese es el problema por ejemplo les dije que teníamos una obsesión por aquello que es conflictivo por lo conflictual lo conflictual nos interesa y eso está profundamente muy profundamente arraigado en el cerebro sencillamente porque los principales depredadores son los seres humanos a veces se piensa que son los tiburones etcétera yo sé que hay ataques de tiburones etcétera pero de hecho los tiburones que sí son peligrosos provocan muy pocas muertes humanas los elefantes matan muchos más seres humanos de hecho los perros muchos muchos más y es normal puesto que hay muchos más perros a nuestro alrededor pero por encima de todo eso están los zancudos los zancudos que son supremamente mortales y hay un animal por encima de los zancudos es el ser humano el principal depredador de un ser humano es otro ser humano y en nuestra historia de evolución eso lo tenemos profundamente inscrito es decir detectar la conflictualidad cuando viene de otro ser humano para nosotros es una información que debemos guardar en mente a pesar de nosotros y esto ha sido mostrado de múltiples maneras un ejemplo el hecho de mostrarle a personas cuando se hace un experimento mostrarle rostros que expresan emociones diferentes sonríe sonrisa compasión afán etcétera y de hecho y cuando se presenta una cara con cólera esa es la que más atrae nuestra atención aquí tenemos las referencias abajo está la referencia al artículo de donde sale esta foto pues bien esto representa algo que hace que las redes sociales lo sepan y lo aprovechen tomo el ejemplo de alguien en cólera pero la mayoría de las veces en muchas redes uno puede poner emoticones se acuerdan a veces sonrisas otras veces algo que presenta solidaridad corazones etcétera y hay unos que están en cólera o tristes pues bien la cólera y esto también es cierto en el Weibo chino que es el equivalente de Twitter la cólera es lo que garantiza más que el mensaje se viralice por lo tanto está profundamente inscrito en nuestro cerebro pero además además es la lógica algorítmica lo incita lo estimula esta mañana lo dije y ahora lo quiero recordar porque es una información importante Francis Hogan que da alertas en Facebook y trabajó en Facebook y que reveló una serie de cosas sobre el funcionamiento de Facebook reveló que el emoticón cólera ese emoticón Facebook le daba prioridad y le daba un coeficiente de 5 respecto de aquellos que cuando había solo un like eso significa que hay una prima editorial que se le da a todos los mensajes que suscitan la indignación y la cólera ahora no sé como sea en Colombia pero nosotros en Francia nos indignamos todo el tiempo hay indignaciones morales colectivas todo el tiempo eso incluso Twitter lo ha medido una indignación colectiva cada dos días y eso nos ocupa nuestra mente la conflictualidad en este momento hay temperaturas muy muy aterradoras en el Antártico por ejemplo y hoy más bien se habla es de la bofetada que le dio el señor Smith a otro actor anoche se acuerdan en el Oscar no mire yo anoche las redes colombianas pero en el mundo entero se está hablado de eso y en Francia en Colombia la conflictualidad se está volviendo una información mundializada ¿qué pasa? pues no estoy diciendo que esté bien que le dé una bofetada a un actor a otro pero eso es trivial y sin embargo esa información atrae nuestra atención y más grave en cierta medida nuestra capacidad para vernos atraídos por riesgos que no lo son realmente riesgos muy muy bajos pero que se transforman en excelentes productos cognitivos en el mercado de la información por ejemplo hay muy bajos riesgos bajos riesgos asociados a consecuencias que podrían surgir cuando uno se vacuna hay casos raros si puede haber alergias eventualmente Guillain Barrett etcétera pero es supremamente raro sucede pocas veces sobre todo si se compara con los millones de dosis por ejemplo en el caso de COVID-19 pero hay periódicos que ponen ese título se habla en las redes sociales etcétera pues bien esto tiene que ver con el hecho de que nuestro cerebro tiende a sobreestimar las pocas probabilidades de algo con un coeficiente a veces de 10 o 15 y eso no lo demostré yo fue Prelec quien estableció elaboró curvas ampliamente reproducidas que representan las probabilidades les explico cómo funciona aquí tenemos las probabilidades reales de 0 a 100% y en ordenada tenemos los datos subjetivos si fuéramos totalmente racionales para 0 a 1 se vería 0 a 1 y aquí la línea que vemos en la representación sería la línea apunteada esa sería pero de hecho fíjense que la recta entre comillas la curva psicológica tiene una forma de ese porque sobreestimamos las pocas probabilidades que hay esto está arraigado en nuestra mente y esto es una hipótesis es porque el hecho de ser un tanto paranoico nos da mejores posibilidades de supervivencia así fue en el pasado cuando el mundo era mucho más hostil esto que quiere decir que somos descendientes de gente que tenía mucho miedo somos más esto que temerarios los antropólogos cuando se refieren a la humanidad hablan de especie paranoica de una especie paranoica tenemos tendencia a subestimar otras veces la distancia que hay entre nosotros y un móvil que se acerca de nosotros y por qué sucede eso porque claro nos permite irnos más rápido salir corriendo más rápido si hay un depredador que está a 80 metros pero uno siente que está a 50 metros pues uno se va más rápido es decir uno desarrolla un eje reflejo de escape mucho más rápido digamos que estos son aspectos del cerebro humano que nos ayudan en entornos hostiles pero sirven en un caso pero cuando son entornos seguros pero saturados de información como el que les doy ahí se vuelve grave porque esa información esa información que nos asusta va a sobrevivir más que las otras y va a captar nuestra atención ahora esto lo podemos ilustrar cuando se habla de percepción de riesgos aquí lo vemos en este gráfico Paul Slovick especialista en percepción del riesgo él le pidió a ciudadanos estadounidenses el número de muertos que podía haber según tal o cual enfermedad y aquí tenemos los resultados lo que ven aquí es el número de muertes reales y aquí tenemos el número de muertes representadas bueno la gráfica es bastante ilegible sobre todo de lejos eso no es grave pero lo que es interesante es ver que hay unos muertos muy subestimados mientras que en otros casos hay una sobreestimación los casos de sobreestimación son los casos raros y espectaculares por ejemplo cuando se muere por inundación sucede poco pero cuando hay un muerto por inundación esto aparecerá en los noticieros pero cuando se muere por crisis vascular es tan banal que ya no se habla es tan corriente y los medios de comunicación que están frente a esa competencia en el mercado de la información que van a hacer pues van a unir información la información que no cubre la racionalidad en salud pública y algo más grave aún el procesamiento mediático de algunas enfermedades permite predecir el tipo de dinero que esas enfermedades van a obtener es decir una enfermedad rara tendrá más posibilidad de obtener donaciones del público que cuando se trata de enfermedades más frecuentes y más banales ese es un pequeño ejemplo dentro de muchos otros que muestran como la desregulación de la información nos quita la posibilidad de tener una política racional por ejemplo en términos de salud pública ahora es posible no digo que sea imposible pero para eso se requieren políticas que se atrevan a enfrentar la opinión pública tal como se constituye por los medios digitales entonces esto genera una situación muy desagradable y es que de hecho entre mayores el nivel de presión de competencia piense que inicialmente esto favorece la confiabilidad de la información porque si uno tiene un solo medio de comunicación imaginamos que será un tanto difícil el confiar en ese medio de comunicación se llama Pravda son medios que en la historia están bajo la tutela del poder totalitario es muy importante y fundamental aún si uno no está en democracia tener que haya competencia entre los medios porque esta competencia garantiza una mayor confiabilidad de la información sí pero un cierto nivel de presión competitiva cuando hay tanta disponibilidad de información esto puede hacer bajar el nivel de confiabilidad de la información aunque fuera porque el tiempo de verificación de la información tiende a disminuir porque uno está en competencia con otros y no hay que olvidar que un medio de comunicación para sobrevivir debe captar este tiempo de cerebro disponible porque lo convierte en capital económico ese es el modelo de negocio de los medios de comunicación captar nuestra disponibilidad mental con información y vender publicidad eso es lo que hacen las redes sociales solo que estos están aplastando literalmente a los medios de comunicación convencionales piensen que Google por ejemplo absorbió el 80% de la masa publicitaria de los medios convencionales esto es un poco dramático para las democracias y no ha terminado acá y no puedo dejar de evocar el tema de las informaciones falsas porque precisamente en esta competencia desenfrenada por la información una de las grandes esperanzas del siglo de la ilustración era que la competencia sería favorable si todo el mundo pudiera decir lo que piensa al final la buena información la información más racional ahuyentaría a las demás y la racionalidad terminaría por imponerse pero eso no es lo que está sucediendo en realidad hay un muy buen estudio hay un muy buen estudio en la revista Science que ustedes conocen seguramente es una gran revista de difusión del conocimiento esto fue en mayo del 2018 demostró que en Twitter las informaciones falsas serán más virales seis veces más virales que las informaciones verdaderas esto es dramático quiere decir que la información verdadera la información racional metódica la que ofrece la ciencia por ejemplo empieza con una desventaja competitiva en ciertas condiciones no siempre pero en este estudio fue hecho con más de 135 mil historias de Twitter y esto fue lo que se observó otros colegas en Bélgica mostraron que las informaciones falsas se memorizaban mejor que las informaciones verdaderas ¿por qué? porque bueno una de las razones es que esta desregulación del mercado de la información le permitió a muchos expresarse y eso está bien simplemente los que se expresan en esta nueva democracia digital porque es verdad que esto es una democratización de la información pero en esta democracia algunos votan mil veces y otros no votan nunca hay una asimetría de la motivación y los que están más motivados para expresarse y tienen razón de hacerlo es su derecho pero suelen ser los grupos más radicales es decir los que defenden creencias que están cerca de su propia identidad le dan voz tienen voz y uno los escucha en otros términos lo que se está organizando es una confusión entre la visibilidad de los argumentos y su representatividad ahora bien estos grupos radicales tienen el poder de hacer que su punto de vista sea más visible que los de otros esto es lo que se llama esto hablé brevemente esta mañana es los super usuarios de las redes sociales hay 1% de los más ricos es un poco la misma historia que 1% de los usuarios de internet representan el 33% del tráfico de información por las redes sociales y esto estaría bien si fueran los miembros de la academia de ciencia quienes hacen esto pero de hecho no en algunos temas por ejemplo estos son los el grupo de antivacunas este estudio fue hecho antes de la pandemia imagínense en 2019 aquí tenemos las referencias del estudio esto se llama un análisis de gráfico están puntos cada punto representa una página de facebook los puntos rojos son los de antivacunas los puntos azules son los a favor de la vacuna y los puntos verdes son páginas neutras y páginas neutras indecisas páginas neutras en este tema la primera observación es que hay más puntos rojos que azules esto no quiere decir que los antivacunas sean más numerosos que los que están a favor de las vacunas sino que están más motivados para fundar una página de facebook y para expresar pero no solamente se trata de esto también son más numerosos en ir a buscar a los demás en las páginas verdes es decir en las páginas neutras es decir que hacen proselitismo son muy buenos equipos de vendedores y así es como argumentos que existen como siempre porque los antivacunas existen desde pastor desde que se inventaron las vacunas pero antes de eso sus argumentos permanecían confinados en espacios de radicalidad la desregulación del mercado de la información les ha permitido difundirse más allá de sus espacios de radicalidad hoy en día hay una porosidad completa del espacio público que tiene formas de argumentos que han existido siempre como la teoría del conflicto de la conspiración pero que están ganando nuevas audiencias y si están ganando nuevas audiencias es también por otra razón y es que sin que sea una antivacuna ni nada se produce en las redes sociales un efecto masivo un efecto que se conoce en psicología como el efecto de Nick Kruger es la impresión que todos tenemos incluso yo mismo todos es algo que no varía es decir que se sabe más sobre muchos temas de lo que en realidad uno sabe uno se cree más sabio de lo que uno en realidad sabe porque lo que uno sabe realmente cabe en una mano es lo que uno puede explicar perfectamente pero este efecto es la impresión que tenemos es el efecto de un Kruger es lo que sabemos es muy poco y esta impresión que tenemos de haber entendido de haber comprendido constituye también una incitación para tomar la palabra en las redes sociales entonces en este caso todavía no somos suficientemente competentes para comprender la amplitud de nuestra incompetencia este efecto de un Kruger aquí lo representamos entonces al comienzo bueno soy un principiante y allá el experto y aquí la confianza la confianza aumenta muy rápido y es lo que se llama la montaña de la estupidez luego seguimos leyendo y nos vamos dando cuenta de que de hecho no sabíamos tanto y de pronto nos da vergüenza y este se llama el valle de la humildad y luego es probable que nos convirtamos en un experto si seguimos leyendo sobre ciencia y si comprendemos lo que leímos y allí si tendremos nuestro punto de vista pero la asimetría entre la confianza que tienen algunos y la humildad que otros adquieren eso también se traduce en una asimetría de los puntos de vista que se van a expresar y esta asimetría es una crea una cacofonía da la impresión de que la gente sabe y si pensamos en este momento la impresión de saber es más peligrosa para el conocimiento que la ignorancia en algunos casos y hay una última razón y aquí empiezo a concluir hay una última razón que explica la viralidad de estas informaciones falsas de las fake news etcétera y es que las fake news las noticias falsas nos ofrecen relatos que coinciden con el sentido de nuestras expectativas intelectuales cognitivas porque el cerebro es formidable pero en algunos casos nos puede hacer equivocar sistemáticamente el mejor ejemplo es el de las ilusiones ópticas por ejemplo aquí por ejemplo aunque sea increíble las casillas A y B son del mismo color pero nuestro cerebro no lo quiere admitir simplemente porque esta es una información que es tratada por nuestro cerebro dentro de cierto contexto entonces se manipula el contexto de la información uno le puede hacer que el cerebro produzca reacciones psíquicas equivocadas falaciosas si quito el contexto pueden ver que las dos casillas son del mismo color no las letras sino las casillas ahora están ya listos ustedes vuelvo a poner el contexto la ilusión vuelve a presentarse quito el contexto y ver ya entendieron cuál es el principio pero estos son ilusiones ópticas también existe y esto es lo que quiero decirles también existen ilusiones mentales lo que se llaman sesgos cognitivos de esto hablamos algo también esta mañana gracias entonces son ilusiones mentales y esto es lo que va a asegurar una viralidad de las informaciones falsas que son las ilusiones mentales vamos a ver un ejemplo el más simple que conozco está en francés pero bueno voy a decirlo en francés para que las traductores se lo digan bueno este es un problema este es una pelota de béisbol y un bate de béisbol que estando juntos valen 110 dólares digamos el bate vale 100 euros más que la pelota entonces la pregunta es cuánto vale la pelota deberían no ustedes dirán no debo contestar que 10 si ustedes dicen eso es porque la intuición les dijo que quizás era 10 euros o 10 dólares pero la buena noticia es que en el contexto social en el que estamos ustedes desconfían de su propia intuición ustedes dicen el profesor va a tratar de engañarme aquí lo sé lo sé ya entendí entonces no debo ceder a mi intuición pero ahí está mi intuición pues porque ustedes dicen no debo responder que son 10 euros es verdad no hay que responder 10 euros porque 10 euros quiere decir que el base valdría 110 porque 110 más 10 eso no es correcto ¿cuál es la respuesta correcta? 5 5 5 euros bravo raro ¿no? 5 euros entonces el bate vale 105 euros 105 más 5 es igual a 110 es un problema de matemáticas elementales yo sé bien que aquí el nivel de estudio es muy superior a eso ¿qué significa esto? que no es un tema ni de inteligencia ni de nivel de estudios quiere decir que en algunos contextos los enunciados pueden hacer que nuestro cerebro se equivoque y si no tenemos una razón para desconfiar de nuestra intuición caemos en la trampa justamente es por eso y los rectores lo dijeron hace un momento el viceministro también es por eso fundamental desarrollar el espíritu crítico es decir desconfiar en algunos casos de nuestras propias intuiciones reconocer las situaciones en las que nuestra intuición nos puede hacer equivocar eso es fundamental voy a mostrarles un último ejemplo ahora tenemos sesión de preguntas sí 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 hay entonces muy rápidamente voy a darles un ejemplo concreto pero podría darles miles de ejemplos para mostrarles cómo estos sesgos cognitivos se acomodan en ciertas creencias aquí este es un verdadero tuit no lo elabore para presentaciones esto es verdad o sea aquí ¿qué dice? si alguien puede explicar las razones técnicas de esta predicción ¿qué es esta profecía? miren acá es un anuncio es un impacto mortal en París un ataque mortal en París un atentado que dejó 120 muertos y 270 heridos ustedes no son franceses pero quizás recuerden que París en París hubo atentados islamistas que bueno no produjeron todo este número de muertos pero cerca ¿y qué es lo que sorprende acá? lo que sorprende es que este tweet fue emitido el 11 de noviembre del 2015 y los atentados de París fueron el 13 de noviembre y este es un verdadero aquí no hay engaño así salió imagínense que cuando se produjeron los atentados de París todo el mundo comenzó a decir ¿qué es esto? ¿o esta persona tiene clarividencia o ya sabía de pronto por ser alguien de los servicios secretos y organizó una fuga de información? ya esto fue prohibido después por Twitter entonces doble sospecha a partir de aquí nacieron muchas teorías conspiracionistas y es normal en este momento de la explicación ustedes dirán pero esto está como raro ¿por qué? porque en su cerebro hay dos hipótesis que confiten aunque ustedes no las hayan verbalizado realmente entonces la que yo dije alguien lo sabía antes pero o es una simple coincidencia pero eso suena raro y a ustedes les parece difícil aceptar su cerebro a su cerebro le cuesta trabajo aceptar que sea una coincidencia porque ustedes se dicen ¿cuál es la probabilidad de que alguien por casualidad llegue a hacer una predicción de esta naturaleza tan cercana a la realidad? por eso es que hay una confusión ese es el sesgo cognitivo en realidad siempre hay que hacerse una pregunta una pequeña regla de higiene mental cuando algo es improbable muy improbable digamos que hay una oportunidad en un millón de que algo se produzca antes de imaginar perdón que es Dios o que es un milagro o una manipulación antes de eso pregúntense ¿cuántas veces han intentado? porque si ensayaron un millón de veces es normal que lo miren por ejemplo por lo menos una vez pero si ustedes borran todos sus fracasos darán la impresión de que su éxito es sobrenatural yo descubrí por qué Twitter prohibió esta cuenta porque era una persona que publicaba cientos de tweets al día voy a mostrarles algunos siempre con la misma predicción pero cambiaba entonces aquí era una epidemia de ébola aquí era un ataque de una mezquita nigeriana y siempre con lo mismo la mayor parte del tiempo en la gran mayoría de los casos era falso nunca tenía sentido pero una vez por casualidad tuvo razón y eso fue lo que internet recordó eso tiene un nombre y es el sesgo de la negligencia del tamaño de la muestra si ustedes conocen este procedimiento de manipulación mental pueden protegerse de una de sus hipótesis que está en el cerebro y si de pronto no era un complot o algo raro por esto y como ya lo dijimos una de las recomendaciones una de las 30 recomendaciones que hacemos en nuestro informe es considerar que el desarrollo del espíritu crítico o sea hay una ciencia que están haciendo sobre esto hay cientos de artículos que están probando la manera como se puede estimular el pensamiento analítico en los más jóvenes o incluso en los de más edad es algo que funciona con este tipo de problemas como les mostré el debate de Beisle etcétera si uno resiste mejor a estos problemas ustedes corren menos riesgo de compartir falsas informaciones de creerlas de volverse conspiracionistas etcétera cientos de artículos muestran esto hoy hay un reto pedagógico fundamental y hay muchas otras recomendaciones no puedo señalarlas todas en este momento tenemos que hacer algo de economía de las falsas informaciones porque esto también representa dinero incluso dinero público está el registro del derecho hay algunas cosas que se pueden regular mediante el derecho pero hay que tener mucho cuidado cuando se quieren regular a través del derecho de este mercado puede ser algo muy liberticida también está la lógica de los algoritmos cómo hacer que los algoritmos bueno lo dijo el viceministro cómo hacer que los algoritmos sirvan más el interés general que el interés económico de las grandes estructuras de la red aquí no hay secretos hay que establecer un diálogo con ellos incluso una relación de fuerzas negociaciones pero como también lo dije un país no puede hacer esto solo España lo intentó amenazó a Google de suspender el motor de búsqueda y Google dijo ok háganlo y España renunció a eso Australia lo logró pero por otras razones lo que está pasando hoy en Europa es que el hecho de estar unidos nos hace más fuertes para alcanzar una masa crítica con negociar con estas grandes empresas que no tienen ninguna legitimidad política y que sin embargo han heredado una enorme responsabilidad política probablemente este es uno de los retos más grandes de nuestro tiempo actual verdaderamente pero una vez más lo que nos ha desesperado es que es la utilización de nuestro cerebro esto también nos debe llenar de esperanza porque en el cerebro están todos los recursos para resistir es lo que yo he llamado este apocalipsis cognitivo que este libro saldrá dentro de dos meses en español porque desafortunadamente el informe todavía no está traducido en español sería bueno hacerlo les agradezco mucho su atención muchas gracias profesor Donner no sé si hay preguntas en estos momentos momento de dialogar con el profesor algún comentario también acerca de esta maravillosa charla que hemos tenido en esta tarde por favor le dan la mano que quiera participar no todos al tiempo atosigan al profesor hola a todos si el profesor está aquí entonces pueden llegar un poco más tarde no se preocupen hay una cosa que yo también sumaría en términos de la manera de la manera en que el contexto se presenta o más bien cómo contextualizamos la información que presentamos y cómo eso también nos nos interfiere y es que particularmente por ejemplo en mi caso yo he trabajado muchísimo tiempo haciendo radio y una de las cosas que me ha enseñado este oficio es que el oído es el sentido más disperso que todos nosotros tenemos y es muy fácil para nosotros cuando estamos escuchando radio un podcast o alguna cosa pasar por encima cualquier dato que puede ser supremamente clave pero justamente como es un dato que está suelto que yo no tengo ningún patrón de comparación en mi mente para poder decir ah ok cuántas personas equivale a esto cuánta cantidad no sé qué hay un consejo que usualmente doy y es por ejemplo compare con lugares compare con un estadio de fútbol por ejemplo cuántas personas cabrían cuántas veces podríamos llenar un estadio de fútbol si nosotros tuviéramos el dato de cuántas personas están por ejemplo en condición de desempleo en Bogotá eso ayuda un poco pues como a tener ese tipo de referencias pero también es muy difícil a pesar de que nosotros tengamos pues como estas ayudas ser conscientes de esos procesos y de cómo nosotros interpretamos esa información estoy poniendo un ejemplo concreto pero seguramente puede pasar en muchos otros lugares ¿qué consejo nos daría para entrenar mejor a nuestros estudiantes en términos de cómo nosotros podemos presentar o ayudarles a ellos a presentarle a la gente esa información para que pueda tener un mayor sentido estar alerta obviamente cuando esa información se presenta de alguna manera en que es que toca decirlo así porque conviene pero cuando queremos hacerle sentido a la gente ¿qué trucos podemos usar también a partir de todo lo que se ha desarrollado pues en temas de neurociencia cómo aprende el cerebro cómo recibimos información nueva qué otros tips de pronto podemos dejar a nuestros estudiantes para que hagamos mucho mejor ese trabajo? Bueno pues brevemente porque la pregunta es compleja pero por una parte en cuanto a los datos bueno las nuevas generaciones aquí hay bastantes representantes quizás no para ustedes en particular pero en general las nuevas generaciones tienen cada vez menos capacidad de atención esto ha sido medido de muchas maneras y son cada vez más impacientes esto no quiere decir que su cerebro se haya degradado no quiere decir que son digamos simplemente cada vez más impacientes incluso en las compras esto ha sido medido entonces la capacidad de concentración es menor pero esto no es definitivo lo que hay que hacer es concebir muy bien que en primer lugar el multitasking en el hecho de hacer muchas cosas al mismo tiempo eso es un mito eso también está medido se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo pero todo lo va a hacer mal y todo lo va a hacer más despacio o sea que no se gana nada con eso en cambio estas herramientas los teléfonos portátiles etcétera nos están distrayendo permanentemente entonces si queremos contestar a los correos escuchando la radio y contestando whatsapp todo es porque nuestro cerebro tiende a optimizar el cerebro optimiza pero es una trampa terrible ¿qué hacemos entonces cuando uno es alcohólico por ejemplo? uno no vive dentro de un bar entonces uno de los consejos que yo doy es por ejemplo la disciplina son herramientas formidables no hay que renunciar a ellas hay que disciplinar por ejemplo asignarse un tiempo máximo para ver las redes sociales al día incluso con un despertador y apenas suena el despertador paramos porque si no todo está hecho para estimular redes dopaminérgicas en nuestro cerebro sobre todo la del placer como en todas las adicciones y esto haría que nos quedemos mucho más tiempo del que realmente queremos estar lo mismo las series de televisión si ustedes miran una serie en Netflix ya está empezando el siguiente episodio todo esto está calculado no crean no es por casualidad porque todos ellos han estudiado las neurociencias entonces para defendernos tenemos que estudiar también las neurociencias profesor Brunner muy amable por la por la conferencia bastante interesante particularmente tengo una inquietud y es qué experiencias y el impacto de las mismas frente al tema regulatorio y en el manejo de las redes sobre todo de las noticias falsas y de todo lo que se deriva y las consecuencias que se derivan de una información o mal información o desinformación en las redes a nivel mundial no sé qué experiencias o qué arrojó el estudio frente a ello hay hay muchísimas muchísimos estudios sobre el tema lo que llamamos las ciencias sociales computacionales con nuestro equipo produjimos algunos datos pero en realidad hay muchos muchos datos desafortunadamente suelen ser de los Estados Unidos digo desafortunadamente es muy interesante porque cada país tiene sus especificidades y esto es porque los Estados Unidos lograron obtener acuerdos con Facebook Twitter etcétera para tener acceso a esos datos este es un elemento y lo digo entre paréntesis fundamental es absolutamente necesario que la negociación con las GAFAM tenga también que ver con el acceso a los datos para los investigadores que descubrimos se descubre por ejemplo que lo que se llama la variable más importante que permite predecir el hecho de que uno va a pasar a una especie de teoría a caer en una especie de teoría de la conspiración se llama el pensamiento perezoso es el pensamiento intuitivo que mencioné las variables políticas también son muy importantes pero son menos importantes que el pensamiento perezoso el pensamiento se creyó que estas eran las variables más importantes sí pero hay una buena noticia y es que somos generalmente buenos para distinguir entre las informaciones buenas y las malas incluso cuando contraducen nuestras aspiraciones políticas en cambio uno pierde esa capacidad cuando nos envían ruido informacional y eso es típicamente lo que pasa en internet cuando uno se distrae la distracción hace bajar nuestra vigilancia epistémica y en cuanto a los que se dejan atrapar por esas informaciones falsas y pasan a otro mundo ahí ya esto es dramático porque entonces son personas que ya no quieren ir a votar que se retiran de la vida social que piensan en la violencia política que en el peor de los casos puede ser terrorismo y que se ven afectados por la anomia es decir la impresión de que perdieron toda la estructura es también el sentimiento de que uno ya perdió su mundo que uno ya no tiene acción en su propio mundo la decisión política está cada vez más lejos etcétera luego se tienen informaciones también sobre las clases etarias las personas de mayor edad difunden más informaciones falsas que los jóvenes esto es bastante contraintuitivo bueno hay muchos elementos de este tipo sobre el género por ejemplo hombre o mujer todo esto depende del tipo de información lo que estamos observando hoy son también las coalescencias cognitivas es decir que hay creencias que no tenían nada que ver unas con otras y que están empezando a formar nuevos continentes lo que se llama por ejemplo el conspiritualismo la alianza entre la espiritualidad y el conspiracionismo las medicinas alternativas etcétera que lo que lo curan con cristales eso era un mundo de creencias las conspiraciones la teoría de la conspiración es otro mundo pero ahora se están juntando en favor de la pandemia gracias a la pandemia entonces hay un gran número de estos elementos nosotros estamos tratando en el informe intentamos poner el estado del arte tratamos de ir también a la literatura mundial para poder tener más argumentos profesor muchas gracias por su exposición muy muy interesante me gustaría saber si en en la comisión también se analizó un poco el tema de política pública cómo generar políticas públicas por ejemplo para frente a la circulación de información de estas grandes empresas que dominan la internet que son básicamente cinco tres de las cuales están en manos de un mismo empresario teniendo en cuenta que son ya empresas de nivel mundial y que las políticas públicas son de resorte de los estados nación ¿se trabajó algún aspecto con relación a estos desafíos de política pública con relación a estas a estas producciones de información limitaciones ¿qué tipo de desafíos se vieron ahí? Gracias por la pregunta sí, también trabajamos respecto a este punto pero como les decía el problema del Estado-Nación es que a veces no pesa lo suficiente como para poder exigir una serie de cosas a los GAFAM en Europa por ejemplo la mayoría de GAFAM tienen la sede o el domicilio social en Irlanda entonces es incluso difícil que pagan impuestos cuando son riquísimas esas firmas ahora de otra parte lo que se trata de obtener de ellos es que los moderadores sean moderadores nacionales porque a veces le pagan a personas en Bangladesh para ser moderadores de las redes sociales y claro es muy difícil moderar una red social cuando uno no tiene la cultura nacional hay cosas que realmente no se perciben de igual manera en Francia en Colombia o en Bangladesh es diferente esto lo exploramos y lo acompañamos a través del Digital Surface Act una legislación que está avanzando en Europa y que lleva a que en efecto va a haber nuevas negociaciones con esas grandes empresas y esas negociaciones parecerían ir en el buen sentido no les puedo decir más porque no es algo que ya se haya logrado pero sí de hecho esas empresas también lo que permite convencerlas es que están viendo esas empresas cómo su reputación se ve afectada por todos estos asuntos se habló de Chris Church esta mañana se habló de ese evento ese atentado que sucedió en una mezquita cuando alguien entró a filmar y pasó en Facebook Live y difundó en vivo y en directo lo que estaba haciendo entonces bueno hay que decir que Facebook tomó disposiciones porque se dan cuenta de que este tipo de fenómenos alteran grandemente su propia imagen de marca ahora el grave problema que tienen es continuar capturando a la gente siento que sea cautiva Facebook está envejeciendo hay que decirlo entonces entra TikTok y otros sus redes bueno TikTok es una red china lo sabemos ahora otra cosa que tiene que ver con la política pública es la protección contra la injerencia extranjera en Francia se creó Viginome que tiene que ver con el ámbito universitario y el servicio de inteligencia francés para porque nosotros en Francia hemos tenido graves perturbaciones que venían de potencias extranjeras para favorecer sobre todo a la extrema derecha o a la extrema izquierda entonces fuerzas de propuestas políticas que eran juzgadas eventualmente favorables por las potencias extranjeras entonces si está de manzina hoy también está la dimensión jurídica pero hay que ser muy prudentes pero si como le decía se ha hecho una propuesta para modificar la ley de 1981 para responsabilidad ante los tribunales civiles a los titulares de cuentas que tienen muchos demasiados seguidores esta es una forma de responsabilidad numérica no es lo mismo divulgar una falsa información cuando se tienen 10 seguidores que cuando se tienen millones entonces hay las perturbaciones contra el orden público y las consecuencias nocivas tienen consecuencias económicas frente a los poseedores de esas cuentas que tienen demasiados seguidores o muchos seguidores respecto de otros digamos esas son vías que hemos venido explorando si la pregunta para ir cerrando todo esto puede ser evidencia de una deshumanización de las humanidades hoy como entender esto en ese campo de las humanidades y realmente cuál es el camino lo que yo creo es que todos los elementos que les he mostrado son profundamente humanos de hecho que nos atrae la sexualidad la conflictualidad el temor el miedo todo eso es humano por eso incluso mi libro se llama apocalipsis cognitivo no es para anunciar el final de los tiempos es porque apocalipsis quiere decir revelación por lo tanto es una revelación todas las huellas que deja la era digital revela una parte de nuestra humanidad es una antropología que no es ingenua ahora sin embargo porque si no sería desesperante no solo somos eso la humanidad no solamente son sus obsesiones por lo tanto es importante pensar en un mundo político un mundo informacional que no nos encierre nuestras obsesiones no las condeno moralmente no condeno esas obsesiones lo que digo es sencillamente que no deberían constituir todo de nuestra humanidad porque si no si nos preparamos a un mundo que será espantoso será una pesadilla por eso es importante vigilar estar alerta para que el mundo claro deje posible que haya expresión de esas obsesiones pero también que no invadan demasiado esas obsesiones y hay dos tipos de propuestas políticas hablando de política hay por un lado las propuestas que visan a negar el hecho de que la humanidad también sea eso se dice no no somos así es debido al entorno al medio ambiente es el entorno el que nos lleva a ser así es un tanto un pensamiento de tipo de Rousseau referencia a Jean-Jacques Rousseau esa sería una antropología ingenua y yo creo que si uno no acepta mirarse realmente en el espejo no va a poder construir un proyecto político viable somos también eso ahora el otro polo político trata de dar una legitimidad política darle a nuestras obsesiones una legitimidad política diciendo el pueblo se expresa somos así fue traicionado por las élites es el neopopulismo y lo que se trata es de darle legitimidad política a esto trato de pertenecer a aquellos que buscan un camino entre los dos sin negar la existencia de las obsesiones pero sin hacer de ellas un programa político sencillamente recordar la esperanza del siglo de la ilustración por eso me gustó tanto que se le diera el título ese título al informe que nos solicitó el presidente Macombe muchas gracias por brindado estas palabras tan importantes acerca de los desafíos de la ciudadanía en la era digital muchas gracias por su tiempo por su disposición mañana tendremos una nueva conferencia a eso de las 9 de 10 de la mañana y estaremos aquí muy prestos para seguir con otro panel con otro conversatorio en este mismo auditorio les agradecemos a todos ustedes un fuerte aplauso por favor para el profesor Brunner un feliz resto de día una feliz noche Dios los bendiga un feliz resto de la mañana y estaremos